Te di mi rosa primera, y tú que me diste a mí. La flor que está en mi suela, de hacerme tanto sufrir. De mi padre te los cuidaba, me llena y me clava tan ciega. De la tuya el vino agua, que le sobró a tu moderga. La flor que está en mi suela, de hacerme tanto sufrir. Acuérdate de la medida, en que te encontré en la calle, y muerde un perro sin amor. Como puede ser yo la vida, lo que todavía me lo tiene. La flor que está en mi suela, de hacerme tanto sufrir. La flor que está en mi suela, de hacerme tanto sufrir. La flor que está en mi suela, de hacerme tanto sufrir. La flor que está en mi suela, de hacerme tanto sufrir. La flor que está en mi suela, de hacerme tanto sufrir. La flor que está en mi suela, de hacerme tanto sufrir. La flor que está en mi suela, de hacerme tanto sufrir. La flor que está en mi suela, de hacerme tanto sufrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!